Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una acuarela de la Gran Vía. Aquí viste el dibujo con unos edificios a la izquierda y aquí, en esta zona, voy a poner la boca del metro y unos personajes, un kiosco, en fin, ya iremos viendo. Comienzo por el cielo, primero con siena natural, papel está seco y azul. Que se mezcle todo junto, que se vaya mezclando. El pincel es un pincel de pelo natural. Ahora comienzo con los edificios. Lo que estoy haciendo ahora es una primera aproximación, es una aguada, siena natural. Aquí a estos edificios les da luz. Siena natural, un poco de azul, que tiene más sombra. Como veis, ahora ya el papel está muy húmedo. Este edificio de la izquierda, que es más cálido, pues le pongo un poco más de rojo y algo más de siena natural. Y lo cruzo abajo más oscuro, la zona de los edificios más oscuro, porque tiene menos luz. Y ahora voy a coger un poco de tinta neutra, que es como un color grisáceo tirando a negro, bastante aguado para hacer el suelo. Aquí hay luz. Estoy procurando ocupar prácticamente todo el papel. Aquí hay luz. Esto luego cambiará, pero de momento le dejo con esas luces. Este grisáceo para el suelo. Todo bastante rápido y luego después le voy a dejar que seque. Pero ya me vale como base. Pintaré colores más oscuros por encima. Y esto que tengo ahora, pues me producirá probablemente luces. Voy a quitar un poco porque ahí va la señal del metro y quiero que quede más o menos clara. Es el suelo, que se ha mezclado con lo que ha ido cayendo desde arriba. ¿Veis? Hay mucho agua ahí y va cayendo hacia abajo, porque el tablero está inclinado, pues yo no sé si serán 15 o 20 grados aproximadamente por ahí. Puede ser poco más o menos. ¿Veis cómo cae el pigmento? Bueno, pues ahora procedo a secar. ¿Veis que estoy secando? Y continúo haciendo algo similar a lo que he hecho en la fase anterior, lo que pasa es que ya con algún detalle más. Porque lo que estoy haciendo ahora prácticamente se va a quedar ya definitivo. Es un edificio que en la zona de arriba le da el sol. Entonces voy a explotar este color. Y en la parte de abajo le da sombra. Y aquí es que tiene un entrante o una calle que hay por ahí. Y en la zona de abajo más oscuro. Sigo con bastante agua. El edificio de la izquierda es lo mismo, pero me dejo alguna luz. Y ya voy dando dirección en estas pinceladas. Trabajo más oscura. Algo de dirección. Se va a notar poco, pero algo siempre se nota. Y este edificio de aquí es más azulado. Más grisáceo. Esto es el de Telefónica. El edificio de Telefónica. Este que está aquí. Esto es. Y lo hago sin mucho detalle. Es una forma. Y aquí hay otros edificios que se ven al fondo. Voy a quitar agua. Y vamos con el suelo. Veis como al tener tantísimo agua, lo que pasa es que cuando seca, pues se queda muy clarito. Un toque caída. Que por eso está inclinado el tablero. Y aquí a la derecha son los edificios de la acera de la derecha. Y aquí hay algunos elementos como este que estoy recortando ahora, que es una señal del metro. Bueno, y aquí hay estos edificios del fondo, los azulados, porque están lejanos. Este es el edificio antes del Fénix y ahora es de unos grandes almacenes. Bueno, un poco de forma al edificio de Telefónica, dejando alguna luz que se vea. Este edificio que está por delante. Cambio de luces. Esta parte está más atrás, pues más azul. Aquí quiebra el edificio porque sale una calle. Entonces hay que ponerlo un poco más oscuro. Aquí, en esta zona. Ventanas. Los salientes. Pero como veis, con bastante poco, con muy poco detalle, porque está lejos. Está lejano. Esta parte de abajo luego le dará sombra. Pero ya de todas maneras, lo pongo un poco más oscuro ahora. Estamos teniendo algo de luz. Este edificio primero. Con sombras aquí. Porque le da el sol de frente. Y luego siguiendo las ventanas. Con poco detalle, puerta de oscuros abajo. Las ventanas son más cálidas porque le da el sol de frente. Pero como veis, son unas rayitas para indicarlo nada más. Arriba un poco más oscuro. Es sin detalle, que de sensación de que hay un edificio ahí. Pero lo que estoy buscando es la luz y las sombras del edificio. Que es lo que quiero yo al final. Entonces, tanto la forma me preocupa menos. Que hay otro saliente de otro edificio por aquí. Contrastes. Estas ventanas un poco más fuertes, que están más cerca. Ahora esta parte de aquí, de la izquierda, este edificio. Voy a poner unas ventanas. Voy a poner unas ventanas y unas puertas. A ver. Ventanas. Puertas. Hasta la calle, hasta abajo. Y aquí unas líneas de dirección. Es que tiene una especie de saliente. Y ahora las ventanas. Un poco más de pigmento. Las ventanas. Líneas de dirección. Con el pincel casi seco. Y luego oscureceré, porque esta zona está en sombra. Pero de momento eso me vale. Y ahora me voy al lado de la derecha. Aquí un saliente de un edificio. Eso parece que está muy oscuro, pero bajará de tono. Arrastro hasta abajo. Aquí hay otros edificios. Un poco estoy pintando en abstracto porque no se ve muy bien que hay ahí. Luego, además, en esa parte, como hay unas farolas y un semáforo y unos palos que cruzan, pues... Tampoco me interesa dar demasiada fuerza en las escaleras, que es la boca del metro. Línea de dirección. Línea de dirección de la calle. Ahí voy a dejar luces para unos personajes. Aquí hay una especie de kiosco. También le dejo luces. Puedo pasar porque el otro va a ser más oscuro. Línea de dirección de la calle. Ahí tengo más o menos un kiosco que tiene un color más potente porque está más cercano hacia mí. ¡Uy! Esto hay que quitarlo. Fuera. No sé de dónde me ha salido ese verde. Más formas al edificio. Oscuros. Aquí hay una especie de árboles que los pongo. Os dais cuenta que estoy pintando ahora bastante seco. Vuelvo otra vez a la zona de la derecha, al kiosquillo. Aquí hay un cartel. Estas son formas de ventanas. Estas son formas de ventanas. Aquí hay una persona vestida de rojo. Los pantalones. Soy muy rojo. Luego quitaré algo. Aquí otro cartel. Cartel de la plaza. que anuncia que ahí está la plaza. Bueno, pues ahora las sombras de todo el edificio. Aquí hay parte que le da el sol y parte que está en sombra. Y este más azulado porque es un edificio más gris y los del fondo también están en sombra. Y este primero, pues lo mismo. Dejamos alguna luz por ahí. Y otra vez al suelo. Fijaros el suelo a las veces que le dais lo clarito que se queda al secar. Voy a concentrar el punto de atención demasiado cerca de la esquina. Luego no me importa porque fuga. Toda la pintura va dirigida hacia el kiosco. Hacia esos personajes y otro que voy a poner después. un pincel bastante seco. De alguna forma más, alguna sombra. Ya voy teniendo luz. Aquí detalles. Metro. Pone metro. Pues vamos a poner metro. Pintando en negativo. Aquí. Estos son los. La barandilla de la boca del metro. Este pilar metálico. Que aguanta el cartel. Aquí unas farolas. Y este es. Otro palo. Que sujeta. Ese cartel de arriba del todo. Que es el de la calle. Vamos. El de la calle. La plaza. De darnos la plaza. Que le ponen el nombre. En fin. Algún cartel. Colgando. Esto lo voy a poner un poco más grueso. Las personas. Y aquí voy a pintar. Otra persona. Más cercana. En realidad voy a poner dos. Esta primera. Que el kiosco. Aprovecho para dar algún. Oscuro más. Te le voy a poner un sombrerito. Un poco más. Dos árboles. Un poco más de fuerza. Las sombras de abajo. Repasar. La otra persona. Todo lo que hacen es contrastar. Contra el fondo. Y le da una cierta profundidad. Bueno. El cartel del metro. Este rojo puro. Perderá. Perderá. Perderá intensidad. Lo cual. Me vale. Estas personas. Tengo que poner un poco más de fuerza. Veis que estoy usando también el pincel. bosque. Bastante seco. En eso. Y. Aquí. La cúpula. Que tiene un. Un ave. Fénix. Un. un pajarraco con un señor encima este es el otro edificio un poco de esta calle que se mete por ahí una boca calle un toque y voy a darle un poco de luz el edificio de telefónica aquí hay un reloj y este las antenas un poco de forma pero muy sutil y ahora voy a hacer una cosa voy a poner cinta de de enmascarar cinta carrocera y lo que voy a hacer es enmascarar para hacer unas líneas en el suelo que simulen un paso de peatones y voy a pasar una esponja por la zona que queda libre con agua y voy a dejar hecha una línea ahí quizá demasiado perfecta pero no froto mucho para que no quede muy blanco lo quito bueno ya tengo una primera línea voy a continuar seco primero lo seco y ahora voy a hacer en la dirección voy a buscar las direcciones para ir haciendo un ceda un paso de peatones aunque no está pero yo creo que que le va a dar gracia a la acuarela entonces ahí tengo que que levantar pintura pero haciendo que las formas del paso de cebra pues pues que fuguen hacia hacia el punto de fuga del dibujo esto hay que hacerlo despacito con cuidado uno por uno vas haciendo uno secas vuelves a hacer otro dos secas con mucho cuidado para que las las líneas fuguen todas al mismo punto pero da buen resultado quizá mejor mejor hago una a una y voy secando una por una aunque tarde más tiempo esto es un poco pesado pero veis ahí podía ir otra el caso es que os deis cuenta como voy a hacer yo esta esta parte de la acuarela bueno pues igual que he hecho la línea de antes ahora hay que proceder de la misma manera con las con el paso de cebra limpiando sin levantar mucho o sea con un poco aunque si levanto mucho voy a tener me va a tocar luego después pasar otra vez por el suelo para ensuciarlo o sea que mejor que quede un poco porque no es un blanco perfecto bueno ese es el resultado veis el resultado de esta de esa fase ahora voy a hacer aquí hay un semáforo por esa zona ahí está casi lo tengo perdido está dibujado casi lo tengo perdido pero ahí hay un semáforo voy a pintar los lados y el palo que lo lleva hasta la acera que sería todo este palito de aquí y aquí dobla y abajo aquí en la otra persona o el otro personaje las escaleras que las voy perdiendo y poco más esta acuarela está ya casi casi llegando al al final deciros que la pondré a la venta en fermillopezacuarelas.com como las últimas de los últimos vídeos y que si queréis suscribiros a youtube también podéis dar una campanita que hay ahí para que os comuniquen cada vez que subo un vídeo si tocáis la campana una vez suscritos os van a comunicar que se ha subido un vídeo y por supuesto os podéis suscribir al blog fermillopezacuarelas.com bueno voy a hacer alguna otra línea un par de ellas muy finitas muy finitas y con muy poco ya está para dar dirección y otra tercera las acerco mucho ya está no voy a poner más no voy a poner más no porque además lo voy a desuciar un poco porque yo creo que falsea la perspectiva entonces ya está agüita y se acabó y bueno ya os voy a dejar con la música voy a acabar de dar sombra a los edificios os dejo con la música y espero que os haya gustado un placer y Gracias por ver el video. 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 Gracias.